Como ustedes saben, el artículo 90 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa es clara. Como ustedes ven, se trata de incidentar, se trata de hacer caer este proceso. Se pide que se hagan en primera instancia la utilidad, la pertinencia y conducencia de la prueba, algo que no está en la ley, y eso es algo que se encuentra en el Código Orgánico General de Proceso, que no tiene nada que ver con este juicio político. Luego se está alegando que hay una prueba nueva, eso no es así. Lo que se ha hecho es únicamente basarse en el inciso tercero del artículo 90 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en donde se pide justamente que se apruebe prueba de oficio de justamente esta comisión de fiscalización. Eso es lo que hemos hecho conocer hoy, esa prueba de oficio se ha aprobado por la mayoría de esta comisión. Entonces nosotros estamos haciendo un llamado a los medios de comunicación y también a la ciudadanía en general para que estemos prestos, estemos atentos a que no se vulnere este debido proceso y que no se trate de hacer caer este encuestamiento. Pero no se está camuflando esa prueba nueva a través de las pruebas de oficio que acaban de aprobar legisladores de la mesa legislativa, esa es la inquietud que queda. No, de ninguna manera. La ley es clara, se dice que se puede aportar prueba de oficio por parte de la Comisión Justamente de Fiscalización y eso es lo que han hecho los integrantes y ha sido aprobado por su mayoría. Pero esas pruebas de oficio tienen que ver con qué, asambleísta? Esas pruebas de oficio de lo que justamente hoy hemos asistido y hemos escuchado, todo lo relacionado con lo que tiene que ver con los contratos de FLOPEC, Amazonas Tanker, justamente para determinar este delito de peculada. Hay un oficio de FLOPEC de julio del 2022 que al parecer en la solicitud de juicio político se envió a la Corte Constitucional y la Corte conoció ese oficio para basarse en el dictamen de admisibilidad. Ahora resulta que FLOPEC dice que no, que no se ha firmado un contrato nuevo. ¿Esto un poco no atenta a la juicio política? Bueno, se están pidiendo de parte y parte contratos, unos que datan del año, estaba escuchando 2012, 2014, inclusive hasta el 2023, pero lo que nosotros estamos determinando aquí es la responsabilidad política, justamente del presidente Guillermo Lazo, de ahí de lo que se desprenda, tendrá que investigarse obviamente a Fiscalía. ¿Alrededor de cuántas pruebas de oficio se han aprobado? Más o menos de lo que escuché son aproximadamente 20, 30 pruebas de oficio. Pero si no se firmó un nuevo contrato con FLOPEC para el transporte de crudo, ¿la causal de ustedes se sustenta en eso, básicamente, que se continúa ese contrato? El contrato, como ustedes saben, ha sido iniciado en otras etapas, ha sido continuado con conocimiento del señor presidente Lazo, eso es lo que nosotros estamos determinando, justamente de que tenía conocimiento de este contrato y que no hizo nada al respecto, tenía que hacer los correctivos pertinentes, tenía que poner en conocimiento Fiscalía. Vemos que a través del informe del señor Estupiñán tenía pleno conocimiento y no hizo nada, eso es lo que nosotros estamos determinando, la responsabilidad política. Tenemos que recalcar nuevamente, eso es lo que determina el dictamen de la Corte Constitucional, de que de eso no podemos volver un juicio penal ni administrativo, sino un juicio político, y eso es lo que estamos determinando, la responsabilidad de no haber denunciado ni haber tomado los correctivos pertinentes. Gracias, doctor. Muchas gracias.